Igual que la comisionada, lamentamos la no comparecencia del Estado, lo cual demuestra su falta de voluntad para rendir cuentas frente a instancias internacionales. Agradecemos a la comisión el espacio brindado para exponer la situación de las personas presas políticas en Nicaragua. Teniendo como antecedente un significativo deterioro de la democracia y el Estado de Derecho, desde abril de 2018 Nicaragua enfrenta una crisis de derechos humanos que ha derivado en un cierre total del espacio cívico. Desde entonces, más de 1.614 personas han sido detenidas de forma arbitraria, de las cuales 1.100 han sido consideradas personas presas políticas según el mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas. Permanecen en prisión 110 personas, entre ellas cuatro mujeres, incluida una trans. Las detenciones y los procesos contra las personas presas políticas han estado marcados por graves violaciones a las garantías judiciales. Además, las personas presas políticas han sido víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como de torturas físicas y psicológicas. Han sufrido golpizas, aislamientos prolongados, violencia sexual, amenazas, falta de acceso a alimentación, agua potable y servicios médicos. Todo esto se ha llevado a cabo con la actuación coordinada entre la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el sistema penitenciario que componen el esquema instalado para la represión y persecución de toda disidencia política. A continuación, haremos una breve referencia al contexto del país, presentaremos de forma general la situación que enfrentan las personas presas políticas y excarcelados, así como los principales patrones de violación a sus derechos humanos. Además, abordaremos las condiciones carcelarias que enfrentan, incluida la violencia de género y falta de atención médico oportuna, así como las afectaciones a sus familiares. Finalmente, presentaremos a la Honorable Comisión las conclusiones y peticiones. Muchas gracias. A continuación, cedo la palabra a mi colega Juanita Jiménez. Buenos días. A casi tres años de la protesta de abril, la crisis de derechos humanos sigue escalando de manera significativa. El asedio y las represalias a distintos sectores de la población permanecen, especialmente en contra de las personas escarceladas, opositoras, jóvenes, defensoras de derechos humanos, periodistas, activistas de sociedad civil y liderazgo de los pueblos indígenas y afrodescendientes, a quienes las autoridades han llegado al extremo de darle seguimiento cuando desarrollan sus actividades personales e impedirles salir de sus casas. Desde el mes de septiembre hasta la fecha, la policía está citando a líderes opositores y activistas sociales de manera irregular para interrogarles, ficharles, tomarles sus huellas dactilares y amenazarles con la cárcel si realizan actividades de resistencia en Navidad y Año Nuevo. A pesar del rechazo de la sociedad civil nicaragüense, de los órganos de protección de derechos humanos, del Parlamento Europeo y de los países que apoyan el restablecimiento de las libertades y la democracia, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Agentes Extranjeros, la Ley Especial de Ciberdelitos y la reforma al artículo 37 de la Constitución Política para instaurar la cadena perpetua, la cual necesita una segunda legislatura para ser puesta en vigencia y dar paso a un retroceso radical del sistema penal. Estas tres leyes son instrumentos represivos cuyo propósito es profundizar la criminalización y vulnerar los derechos de la ciudadanía, en especial de la oposición, de la disidencia, las organizaciones civiles y el periodismo independiente. Por ejemplo, la Ley de Agentes Extranjeros, vigente desde el 19 de octubre, recurrida por inconstitucionalidad, constituye una amenaza al financiamiento legítimo de las organizaciones de derechos humanos y medios independientes, al violentar la presunción de inocencia y obligarles a registrarse como personas naturales o jurídicas a quienes reciban recursos provenientes del extranjero, sean estos de gobiernos, agencias, fundaciones, sociedades o asociaciones extranjeras. La ley impone controles excesivos que realizará el Ministerio de Gobernación. Asimismo, la ley impone restricciones para desempeñar cargos públicos y puestos de elección popular para quienes se registren como agentes extranjeros, además de establecer sanciones para quienes no se registren, las que incluyen la conflicación de bienes muebles e inmuebles, así como la amenaza de la vía penal. En el caso de la Ley de Ciberdelitos, constituye un arma letal contra las libertades de expresión e información, al establecer nuevos delitos y un sistema de vigilancia en el acceso al servicio del Internet, que amenaza con encarcelar a quienes se expresan en las redes sociales, provocando mayor inseguridad jurídica. Finalmente, la tercera ley es una reforma constitucional aprobada en primera legislatura para establecer la prisión perpetua, supuestamente en respuesta a una demanda ciudadana de sanción ejemplar a los perpetradores de delitos de violencia contra mujeres y niñas. Sin embargo, el presidente Ortega fue explícito en afirmar que será aplicada a opositores en su discurso de las fiestas patrias al llamarles asesinos, vendepatrias, cobardes y torturadores. Esta ley apunta a un objetivo común, que es intimidar, en su caso, y llevar a la cárcel a quienes sienten con la posibilidad de la prisión sea perpetua. A continuación, cedo la palabra a mi colega Elton Ortega. Muchas gracias. Según el mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas, al 7 de diciembre del presente año, hay un total de 110 personas presas políticas en el contexto de las protestas de abril del 2018. Así como también existen 10 presos políticos previos a dicho contexto, para un total de 120 personas privadas de su libertad por motivos políticos a la fecha. Entre los 110 prisioneros hay 4 mujeres, incluidas una mujer trans y 106 hombres presos políticos. 13 de ellos guardan prisión desde el 2018, 33 desde el 2019 y 64 a partir de este año 2020. La persona de mayor edad es Don Justo Emilio Rodríguez López, con 68 años. De las 110 personas que actualmente están presas por razones políticas, la mitad han permanecido entre 295 y 895 días. La otra mitad entre 47 y 294 días en prisión, lo que revela la gravedad de la violación a la libertad individual que hoy estamos denunciando. Del total de presos políticos, 28 están siendo procesados y 82 ya fueron condenados en procesos iniciados. Ocho de ellos se encuentran recluidos en las estaciones de policía, 74 en el sistema penitenciario de Tipitapa, 3 en el penitenciario de mujeres y 25 distribuidos en los demás centros de reclusión en el país. De ellas, 31 personas son recapturadas, es decir, escarcelados que ahora enfrentan procesos por robo agravado, posesión o tenencia de estupefacientes, psicotrópicos y sustancias controladas o cortación o tenencia ilegal de armas de fuego o municiones, buscando el Estado, de esa forma, dar legitimidad a su detención y afianzar la narrativa de que en Nicaragua no hay presos políticos. Las sanciones administrativas son impuestas a los prisioneros políticos de forma discrecional por las autoridades penitenciarias, violando el principio de legalidad, el derecho de defensa y el de proporcionalidad. De las 110 personas presas políticas del contexto de abril, 14 se encuentran en celdas de máxima seguridad, en el infiernillo, en celdas de castigo y aislamiento, en condiciones altamente deplorables. A esta cifra se le suman 10 presos políticos previos al contexto de abril del 2018 que también están en cárceles de máxima seguridad. El aislamiento debería ser una medida excepcional y por tiempo determinado, pero en Nicaragua el sistema penitenciario lo impone de forma discrecional y sin el control temporal que corresponde. Las organizaciones peticionarias hemos identificado de manera sistemática un trato diferencial y discriminatorio hacia personas presas políticas, al excluirlos del beneficio de indulto por riesgos relacionados al COVID y para que gocen del beneficio de convivencia familiar. A partir de abril del 2020, el gobierno ha procedido a impundar a más de 22.000 reos comunes. Esta práctica sistemática ha mostrado con claridad la decisión de imponer la prisión como un castigo a quienes se han opuesto al gobierno. La falta de comparecencia del Estado de Nicaragua en la presente audiencia muestra su falta de colaboración con la Comisión Interamericana. Tampoco el Estado está cooperando con otros órganos internacionales de protección de los derechos humanos. Por ejemplo, no respondió a la solicitud de información que le envió el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria en el caso del prisionero político Kevin Roberto Solís. El Estado no solo no remitió información, sino que tampoco ha procedido a la liberación de Solís. Luego que el grupo de trabajo, en su opinión número 39-2000, adoptada el 24 de agosto de este año 2020, recomendase su liberación inmediata tras confirmar la arbitrariedad de su reclusión bajo las categorías 1, 2 y 3 de sus métodos de trabajo. En su decisión, el grupo recuerda que el gobierno no ha proporcionado una respuesta sustantiva a las comunicaciones del grupo de trabajo en los últimos años.